Música Analizamos ahora la lección cuarta del proceso contable, cómo detectar un error el balance de comprobación. Observamos nuevamente las etapas del proceso contable y ahora vamos a estudiar la tercera etapa que se trata de la elaboración del balance de comprobación antes de la regularización contable. Una vez registrados en los libros de contabilidad todos los hechos contables que han tenido lugar a lo largo del ejercicio económico y antes de proceder a la determinación del resultado del periodo, es frecuente que se elabore un documento denominado balance de comprobación o balance de sumas y saldos. Este documento nos va a permitir conocer si se han cometido errores aritméticos o de traslación en los asientos del diario o en el libro mayor. Es muy fácil imaginar que en una empresa donde se producen cientos de operaciones durante el ejercicio se puedan cometer errores al realizar los asientos correspondientes. A través del balance de comprobación podemos saber si se han producido o no dichos errores. Sin embargo, es importantísimo resaltar que a pesar de su denominación, balance de comprobación, este documento no detecta errores de interpretación de cada hecho contable o de funcionamiento de las cuentas según su naturaleza. Como hemos indicado, tan solo detecta que el debe de cada anotación contable sume lo mismo que el haber y también detecta que las cantidades del libro diario han sido correctamente transcritas al libro mayor. ¿Cuál es el formato del balance de comprobación? Pues es este. Como puede observarse, el balance de comprobación tiene tres columnas. En la primera columna aparecen todas las cuentas que se han abierto durante el ejercicio, por lo tanto, van a aparecer cuentas de activo, pasivo, neto, gastos e ingresos. En la columna de sumas aparecen las sumas del debe y del haber de todas y cada una de las cuentas que se han ido abriendo durante el ejercicio. Y por último, en la columna de saldos aparecen los saldos deudores y acreedores de dichas cuentas. Dada la estructura del balance de comprobación, el documento que nos va a servir de base para su elaboración, lo vamos a ver después, es el libro mayor. Entonces, ahora nos preguntamos cómo podemos saber si hemos cometido o no algún error en las etapas anteriores del ciclo contable. Pues bien, si la suma, si el total de sumas del debe coincide con el total de las sumas del haber o si el total de los saldos deudores coinciden con el total de los saldos acreedores, sabremos que no hemos cometido ningún error. Por lo tanto, las sumas del debe y las sumas del haber deben coincidir y las sumas de los saldos deudores y las sumas de los saldos acreedores deben también coincidir. Si no se produjera esta coincidencia, significaría que hemos cometido algún error y en ese caso debemos realizar una revisión de los registros efectuados. Por lo tanto, vamos a resumir un poco todo lo que hemos comentado. En primer lugar, que el balance de comprobación nos permite verificar si se ha cometido o no algún error aritmético o de traslación en las anteriores etapas del proceso contable. Además, que en el balance de comprobación aparecen todas las cuentas que se han ido abriendo en las etapas anteriores. Por lo tanto, pueden aparecer cuentas de activo, de pasivo, de neto, de gastos y de ingresos. Que para su elaboración tomamos como base la información que suministra el libro mayor. Que si detectamos algún error, debemos proceder a la revisión de las etapas anteriores. También es importante mencionar que las empresas pueden elaborar un balance de comprobación cada vez que lo necesiten. Es decir, lo pueden elaborar mensualmente, trimestralmente, etc. Aunque siempre antes de cerrar el ejercicio se suele elaborar un balance de comprobación. También es importante que sepan que el Código de Comercio exige realizar un balance de comprobación cada trimestre. Y así se recoge en su artículo 28. Bueno, pues vamos a observar. Aquí aparece el balance de comprobación del caso práctico que venimos realizando de la empresa Hotel Sociedad Anónima. ¿Cómo realizamos el balance de comprobación? Bueno, pues aquí aparece el formato que hemos comentado del balance de comprobación con todas las cuentas, la columna de las sumas y la columna de los saldos. Pues bien, tenemos que ir recogiendo la información del libro mayor, como hemos visto, de cada una de las cuentas. Por ejemplo, en la cuenta bancos, aquí recogemos el libro mayor de la cuenta bancos antes de la regularización. Bueno, pues observamos que las sumas deudoras son de 645.000 unidades monetarias, que coincide, que es lo que tenemos que trasladar al balance de sumas y saldos dentro de la columna de sumas y dentro de la columna del debe. Y lo mismo hacemos con las sumas acreedoras, que suman en este caso 227.300 unidades monetarias, pues las trasladamos a la columna de sumas dentro del haber de esta cuenta de bancos. Otra cuenta, ¿cómo haríamos el balance de comprobación de la cuenta capital social? Que observamos en su mayor, que tiene sumas acreedoras por importe de 400.000. Pues exactamente igual. Tenemos aquí las sumas acreedoras de 400.000. Así es como calculamos la columna de sumas. De la misma forma, calculamos la columna de los saldos. Es decir, por diferencia, tenemos el saldo de la cuenta de bancos, que es un saldo acreedor de 417.700 unidades monetarias, perdón, es un saldo deudor de 417.700 unidades monetarias y en el caso del capital social lo que tenemos es un saldo acreedor de 400.000 unidades monetarias. Y así lo haríamos haciendo con todas y cada una de las cuentas que han ido apareciendo a lo largo del proceso contable. Aquí aparece, por lo tanto, el balance de comprobación de la empresa Hotel Sociedad Anónima antes de la regularización y observamos que no hemos cometido ningún error porque coinciden las sumas del debe y las sumas del haber y coinciden los saldos deudores totales y los saldos acreedores totales.